Tomá, escúchalo Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí De lo feliz que le hiciste a mi corazón Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí De lo feliz que le hiciste a mi corazón ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? Fuiste tú mi ensueño, mi verdadero amor ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? Fuiste tú mi ensueño, mi única ilusión Y siempre el poder Son Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí De lo feliz que le hiciste a mi corazón Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí De lo feliz que le hiciste a mi corazón ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? Fuiste tú mi ensueño, mi verdadero amor ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? Fuiste tú mi ensueño, mi única ilusión Me dejaste solo ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy sin verte? Fuiste tú mi ensueño, mi verdadero amor Fuiste tú mi ensueño, mi verdadero amor Fuiste tú mi ensueño, mi verdadero amor Y toda la cadera, cadera, cadera Éxito sería Ya chivolo, recogen las cosas Vámonos Vámonos